Clásico de oro con Pérez La manos arriba a todo el mundo La cerveza arriba Robocó Arriba Robocó, arriba las piernas Y caricia Perú Y este es el Clásico de oro, papeles Reclámalas así Oye Como Robocó Si, 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 si Pabaruchirí Allá Donde tú, te hizo pedazos Papeles Solo papeles Azules Los ojos de la vida Firmamos Muy ilusionados Y en la Y en la Que me trae la tribu de ella Yo te pido que te olvides Y me de Mi libertad Pero no detrás Esa es la verdad Esa es la verdad Pero no está ¡Wáscar, arriba! ¡Wáscar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos Sandra, goza de la vida! ¡Chinito, bueno el chino! Papeles, tan solo papeles, no azules Con fuerza de la vida, firmamos Muy ilusionado, en la paz Pero el tramo de un día ¡Canta hoy! ¡Y ahora todos cantamos! Yo te pido de tu piel, que me den mi libertad Pero no el tramo, te insistí en la verdad ¡Evergurado! ¡Ya no quiero ser nada! ¡Que no quiero libertad! ¡Váyanse, váyanse! ¡Buena robo! ¡La gente hermosa de Máscaro, iridos, arriba! ¡Levántese! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el pelú! ¡Vamos Sandra! ¡Salud, salud! ¡Chatalilio mío! ¡La gente hermosa de Máscaro, la gente hermosa de Máscaro! ¡No! ¡A la gente hermosa de Máscaro! ¡Qué hermosa de Máscaro, maravilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Los sabores! ¡Los sabores! ¡Los sabores, los sabores! ¡Jobios! ¡Qué carición! ¡Échale aquí para darle sabor! ¡Con todas las cremas! Chiquito, la gente de Oscar Bueno para cámara, saludos para Ciclito y para Garrito